¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? Y son acciones sobre todo que se van dando de manera permanente, nosotros las llamamos que son de cajón, que son prácticas que se van desarrollando durante todo el año, ahí no hay vacaciones y que a lo mejor ahora no hay gente y siempre se están desarrollando. Y sobre todo hemos trabajado ahora también con una asociación que se llama Maverick, que nos ha servido bastante para poder trabajar en diversos programas a la juventud. Y ahora en agosto tenemos planeado hacer seis conferencias también con una persona de esta asociación, que es DUF, así lo conocen y así le dicen, que va a estar con nosotros. Entonces los invito a ustedes, medios de comunicación, a que nos puedan acompañar para poder ver el contexto en el cual el instituto está trabajando y sobre todo que trabajamos hacia los jóvenes y asesorales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!